Otro poema perteneciente al libro Consul, este es un poema de 1971 que se llama Mesnada en el llano. El placer gingival que equivale al letargo de las costas, la amarilla arena bajo el paso de fuego que nos cercena, son dos partes de nuestro diario desplazamiento. Acampada y oteo desde los montes ásperos, limpieza del ganado, su recuento, comida, cantos mitigados. Varios son los nombres que se aplican al lugar, desde tierra grande hasta terral del infierno. Cumplen ambos y en las piedras que el tiempo no devora hallamos formas, elocuentes tráficos de la masa al polvo, del mineral a las matas eniestas. No hay razón en lo que nos lleva a cabalgar horas más horas, quizá el temor al frío o la búsqueda de arroyos, ver el vuelo de las águilas o la sal que reciben los cabellos. Llegaron nuevos capitanes, los otros fueron muriendo. Y al revisar la interminable fila, cojeaban por no caer al viento. Viento que sacude hasta los ojos y vísceras de la carroña. Mas esta es la esperanza de los que aquí vinimos. Ser enmascarados por él en nuestras fugas, poder comer con la boca entreabierta los vegetales arrebatados, volar casi, grupas agitadas, por las crestas de Marga y llegar sanos y salvos al hogar situado lejos. Tan lejos que este resuello de mulas y hogueras de estiércol, la piel sangrante del perro y la carrera de los gerbos son nuestra vida y por ella luchamos contra el invencible enemigo.